Bueno, el primer paso para realizar esta receta es a la naranja, luego de pelarla, ponerle la batidora con dos huevos. Y el aceite. Y el aceite. Y después, batir todo eso y cuando ya esté homogénea todo, lo mezclamos en un bowl como este, con una taza y media de premezcla, esta receta es para celiacos, quiero aclarar, y con una taza y media de premezcla y con una taza de azúcar. Y después mezclamos eso, le ponemos un almante y cuando ya está así, bien dura, la ponemos en un bowl, en algo que vos quieras para poner, pues si querés, un decorchuelo, un postre, un postre, un postre. Siempre en mantecado. Sí, siempre en mantecado, lo ponemos acá y lo ponemos en el horno. Y el horno tiene que estar a 180 grados, precalentado, 15 minutos, perdón por la voz. Y después lo dejamos con las harinas premezcla para celiacos, se tarda mucho, se tarda hasta 50 minutos. En cambio, con la harina común, se tarda 25 minutos o media hora. Cuando esté todo listo, vamos a sacar una foto. Chao.